El siguiente programa es clasificación T. Para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Buenas noches, amigos televidentes. Gracias por seguir en sintonía de Canal 29. Nosotros una vez más venimos con un tema totalmente interesante para que usted desde la intimidad de su hogar pueda estar pendiente y a la misma vez tomar todos los consejos que esta noche nosotros le vamos a estar brindando. Y por supuesto con dos invitados especiales. Así es de que si usted quiere conocer de quiénes se tratan en estos momentos se los voy a presentar. Pero antes comentarle si usted tiene la idea de emprender un nuevo negocio o de hecho ya está en un negocio, pues le invito a que nos acompañe porque traemos un tema muy interesante referente a lo que es una asesoría educativa para todos los emprendedores chalatecos y a todas las personas que nos están sintonizando a través de Canal 29. Por tal motivo, quiero darle la bienvenida al ingeniero Rubén Portillo y a la licenciada Delmi Hernández que gustosamente nos están acompañando esta noche para hablar del tema asesoría educativa para emprendedores. Así es de que buenas noches y un placer que nos estén acompañando. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Vamos a ver en qué colaboramos con información. Bueno, nosotros agradecemos que nos están acompañando y también agradecemos el aporte y el apoyo que han querido brindar a Canal 29. Nosotros siempre llevándole información verídica y oportuna hasta la intimidad de sus hogares, todo con el objetivo de que ustedes puedan tener una buena educación y que se puedan quedar con los consejos que acá a través de Univisión Informa le brindamos. Así es de que vamos a arrancar la noche hablando un poco acerca de todos esos emprendedores chalatecos y que día a día vemos cómo los negocios van avanzando y qué bueno y qué importante que Chalatenango también tenga un buen desarrollo. Así es de que vamos a iniciar, licenciada, desde su punto de vista, cómo ve en la actualidad esos negocios que día a día van innovando. De hecho, es algo muy importante para nosotros proporcionar desde todos los puntos de vista de todos los emprendedores, porque hay una diversidad de emprendedores, yo le llamo también microempresarios, o negocios, o inclusive aquel que tiene la iniciativa de comenzar desde su hogar, probablemente algunos, algunos negocios partieron desde el hecho de me tengo que reinventar. Exacto, sí. Bueno, ingeniero, ingeniero, ingeniero. ¿Qué es la idea idónea para poder hacer algo diferente, mostrar algo diferente, las herramientas digitales? ¿Cómo nos han venido a favorecer en estas épocas de pandemia que de hecho se ha fortalecido aún más gracias a la tecnología también? Sí, sí, incluso nosotros podemos hablar un poco de lo que hacemos. Ok. En pandemia nosotros decidimos, digamos, dar el salto, casi nos hemos vuelto youtubers, en el sentido de poder comunicar de una manera más fácil sin hacer una visita in situ, digamos, en los lugares. Exacto. Entonces, lo que tratamos es como de mostrar herramientas utilizando lo que son las redes sociales u otros medios que facilitan esa comunicación de una manera sencilla. O sea, a veces tratamos de identificar aquellas condiciones que las empresas pueden explotar y que a veces no lo hacen. Exacto, sí. Y que por medio del uso de redes hemos como acercado un poco más. O sea, ahora ya no es necesario, por ejemplo, que nosotros vamos a una empresa y mire, vamos a asesorarlos de esta forma. Sino que hoy ya están en esos medios. Exacto. Y incluso tratamos de hacer ejemplos de una manera, quizás con herramientas que para cualquier empresario, cualquier emprendedor, se le ha de ser fácil de utilizar. Esos son los medios que utilizamos. Entonces, para nosotros, creo que el uso de las TIC, en este caso de las redes sociales, creo que hay que explotarlas. Y las empresas ahí las tienen de una manera accesible para poder fortalecer su productividad. Así es, bueno. Y actualmente, licenciada, no solo las empresas, sino que también nosotros como personas a la mano tenemos los dispositivos en el cual nos informamos de muchísimo contenido. Pero qué importante también el hecho de mencionar y de recalcar que el contenido que vayamos a ver sea totalmente verídico y que vaya también a acuerdo a lo que nosotros queremos estudiar y escruñar también a través de estas mismas plataformas. Sí, sí. De hecho, es importante el saber reconocer que de toda la información que probablemente una empresa o un producto publique y que sea aquello completamente satisfactorio para el cliente. Entonces, los medios probablemente en algunos casos se desinforman. Claro. Hay muchísimas plataformas que no van como con el contenido ideal. Entonces, parte también de nuestra labor dentro de nuestro canal, dentro de nuestras asesorías, en la parte educativa, es informar la forma más, por decirlo así, más sensata, dosificar también el aprendizaje para que sea un poco más puntual, tanto como para el emprendedor, el microempresario, como para que éste pueda entenderlo y hacerlo llegar al cliente. Y que el cliente también pueda comprender que es realmente lo que se está promocionando, que es lo que realmente él está adquiriendo o comprando. De igual manera, en la parte educativa, se busca todas las alternativas, como lo decía el ingeniero Rubén, buscar las alternativas de que todo el contenido que se genere para la parte educativa, para los emprendedores, sea con ejemplos, utilizar las pizarras tecnológicas, ejemplos muy oportunos y apropiados, inclusive tablas de Excel bien enfocadas. Muchas veces le tenemos miedo a los números, es completamente normal, pero con él es muy fácil, muy fácil. Ok, bueno, perfecto. Y nosotros posteriormente le vamos a estar brindando las redes sociales de las personas que nos están acompañando esta noche, porque sin duda alguna tienen muy buen contenido a través de las diferentes plataformas digitales que posteriormente se las vamos a estar brindando. Así es de que pendientes y continúen en sintonía de Canal 29. Y hoy vamos a seguir hablando un poquito acerca de la gran importancia que tiene para los emprendedores el hecho de definir su público objetivo, a quiénes van a dirigir sus mensajes, a quiénes van a dirigir toda la publicidad que puedan estar dando a través de las diferentes plataformas tecnológicas que a lo mejor algunas ya les hemos mencionado. Bueno, yo creo que quizás una de las garantías que dan las herramientas en el caso de las redes sociales es que el mercado meta o el cliente meta, ahí como que queda, no hay ninguna restricción. Sí. Ahora, lo que posiblemente el emprendedor debe de considerar es esas características que a veces, por ejemplo, un emprendedor, digamos, quiere vender algo específico y que posiblemente no es tan común a nivel de Chalatenango. Sí. Pero en redes sociales yo me abro. Esa es una de las ventajas que tiene. Correcto. Incluso el impacto que tienen ahora las redes sociales hasta ha logrado superar en una medida de la comunicación tradicional. Eso es estratégicamente importante que lo tomen los emprendedores. Porque aparte que aseguran la venta, aseguran el mercadeo de una manera indirecta, a veces ni siquiera tienen que ser expertos en el área de mercadeo, pero las mismas herramientas me van a mí abriendo ese espacio. Sí. Entonces pienso yo de que por esa línea los emprendedores deberían de definirse. Ahora, esas mismas herramientas también delimitan. O sea, yo puedo decir, quiero un segmento de X edad, Y edad, con estas características. Ahora las herramientas lo permiten. Sí. Cosa que antes me tocaba a mí contratar un mercadólogo, un experto en mercadólogo, en esa área, para poder cubrir esa necesidad. Y ahora creo que con las herramientas ahora se ha minimizado y ahora es más factible. Que falta orientación posible. Así es. Eso es lo que falta. Y ahí es donde nosotros asesoramos. Esa parte en la que el cliente al definir probablemente quién es su segmentado de cliente, a quién va a dirigir su producto, parte de la reingeniería que debe de hacer, esa constante educación y estudio también, porque el cliente no es solamente vendo el producto, vendo el servicio, pero también dentro del proceso hay que hacer un seguimiento. Exacto. Y ese seguimiento también es parte del uso adecuado también de todos los medios de comunicación. Así es. Efectivamente, todo el uso de los medios de comunicación, definir, como ustedes muy bien ya lo decían, la red social exacta a la cual va a ir dirigido, la publicidad, etcétera, el contenido que vayan a estar comentando. Pero también es esta parte muy importante, el hecho de generar contenido ideal a lo mejor, porque en muchas ocasiones queremos publicitar a lo mejor tres fotos diarias, pero a veces ni siquiera transmitimos un mensaje, ¿verdad? Entonces, ¿cuál podría ser a lo mejor ese consejo idóneo para los emprendedores charlatecos en esta noche? Que primero focalizan realmente qué venden, cuál es realmente su producto, su servicio. Cuando uno tiene ya definido qué oferta, por ejemplo, me gusta siempre aclararlo de esta manera, alguien puede decir, yo vendo jabones, pero probablemente tienen propiedades, contenidos orgánicos, puede ser algo natural, entonces, en base al producto que tiene, que lo conozca muy bien, para luego definir, en base a todo eso, quién lo compra, de qué edades, dónde viven esas personas de la parte de Chalatenango, cómo puedo hacer yo para llegarles el producto, en este caso, defino el precio que las personas pueden pagar también, si es servicio a domicilio, y en base a todas esas características, elementos, hace el análisis y el estudio para poder determinar, ah, está bien, entonces ahora yo delimito, yo tengo específico quién es realmente mi cliente, entonces, en qué horario debo de publicar, en qué segmento yo debo de publicar, con quiénes tengo que hacer las alianzas estratégicas para poder publicar, porque también está la parte de los influencers, está también los horarios, las franjas, inclusive, está el mensaje real que yo quiero proporcionar, si voy a utilizar o no un meme que esté de moda, a la vanguardia, entonces, todos esos detalles debe de conocer el emprendedor y focalizar qué realmente es lo que quiere dar o comunicar. Ok, bueno, ahí tenemos un muy buen consejo por parte de la licenciada, así es de que usted en casita a tomar nota de todos los consejos que le estamos brindando acá a través de nuestro programa, siempre con el mismo objetivo de que usted pueda estar bien informado y si así lo desea, usted ponerlo en práctica en su negocio o emprendimiento. Nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial, pero no nos cambie porque enseguida volvemos con más información. Conocemos tu esfuerzo, tu dedicación, tu energía. Vemos en ti el futuro de nuestro país. Por eso, Credicampo va de la mano contigo en tu camino. Nuestros asesores están cerca de ti. Tu crédito agrícola lo puedes invertir desde la preparación de la tierra hasta la venta de tu cosecha. Tres días para obtenerlo y lo puedes pagar cuando vendas tu cosecha. Nos gusta ser parte de tu desarrollo y el de tu familia, porque para nosotros tú eres lo más importante. Acércate al comité de crédito de tu comunidad o a la agencia más cercana. Credicampo. Financia y desarrolla tus sueños. En la red de cooperativas FEDECASES, creemos en ideas como las de Nelson, que quería crecer su flota de lanchas y juntos cooperamos para hacerlo realidad. Tenemos soluciones para cada proyecto que te propongas. Cuentas de ahorro, líneas de créditos y remesas familiares, pago de servicios y seguros para todos. Asóciate con los que creen en ti. Red de cooperativas FEDECASES. Ser dueño es lo tuyo. En cooperativa ACA y COMAC, creemos en ti. Asóciate con nosotros. PBX 2393-9400. Arte Dental en Chalatenango. Diseñando sonrisas perfectas. Le ofrece rellenos, limpiezas con ultrasonido, endodoncias en una sola cita, ortodoncia, puente de porcelana, implantes dentales, atención a mujeres embarazadas y a pacientes sistémicamente comprometidos. Y además, atención a niños. Con el doctor Carlos Caballero Corado, máster en alta estética dental y un equipo especializado. Visítanos en Segunda Calle Poniente, barrio El Centro en Chalatenango. Contigo a Sala de Tejuanita. De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Y sábados, de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Arte Dental en Chalatenango. Diseñando sonrisas perfectas. Bueno, nosotros continuamos con más información y agradecemos su fiel sintonía. Saludos especiales a todos los que nos están viendo a través de nuestras redes sociales como Telenoticias 29, ya que es una información que nosotros nos preocupamos por llevarle hasta la intimidad de sus hogares, pero también gracias a todos los amigos televidentes que nos están viendo a través de la pantalla de Canal 29. Y recuerde que si usted quiere adquirir algunos de los servicios que nosotros ofrecemos como empresa de Omnivisión, pues solamente debe acercarse a cualquiera de nuestras cuatro sucursales, Casa Matriz en Chalatenango, Concepción Quezaltepeque, Sucursal Amayo y La Palma, para que ahí nuestras secretarias puedan darle mayor información de todos los servicios que ofrecemos como Canal 29 Omnivisión. Y por supuesto el internet sin límite de descarga Omnicom. Gracias por seguir en sintonía. Nosotros nos vamos a ir a la sección del Sabías Que. Adelante. Bienvenidos a la sección Sabías Que. ¿Sabías que debes tomar en cuenta algunos tips si eres emprendedor? Pues a continuación te los presentamos. Número uno, darlo a conocer. Lo primero que hay que hacer es promocionar eficazmente el nuevo producto o servicio, ya que no solo se venderá. Para ello, es necesario ser convincentes, utilizar argumentos elaborados y mostrarse transparente en todo momento. Aceptar los fracasos y no desanimarse. Antes de triunfar suelen venir algunos fracasos. Por eso, a pesar de las dificultades, es importante no desanimarse y continuar intentando. Abrirse un hueco en el mercado, si es necesario, habrá que tocar algunas puertas para buscar ayuda y colaboración. Además, no ser arrogante. No hay que perder nunca la confianza en sí mismo y en el producto o servicio que estamos intentando vender. Pero tampoco hay que mostrarse arrogante con los clientes, algo que nos alejaría irremediablemente. Acertar con los clientes. Nuestra oferta se debe dirigir a las personas a las que realmente les puede interesar. Los estudios de mercado y la segmentación de audiencia puede ser la gran ayuda. Conocer el sector. Hay personas que se lanzan a vender productos de un sector que no conocen, lo que suele llevar al fracaso absoluto. Para evitarlo, se deberá estudiar previamente la industria en la que queremos. Vender o lanzar un producto al mercado es complicado debido a la gran cantidad de competidores y la variedad de ofertas que existen. Por eso, nuestro producto deberá contar con alguna característica que le haga realmente diferente. No hacer spam. Cualquier ayuda es poca. Habrá que estudiar la mejor fórmula para utilizar las nuevas herramientas tecnológicas y las redes sociales para promocionar los productos. Aunque también habrá que tener mucho cuidado para no hostigar demasiado a las personas. Ser honestos. No hay que mentir ni ocultar información al cliente. No se trata de engañar, sino de incidir en las ventajas de un producto o servicio. Mejorar el producto consecutivamente. Si después de todos los intentos no logramos arrancar las ventas, será el momento de reflexionar. Debemos estudiar de nuevo sus características y la actitud del público ante ella. Y a continuación, simplemente mejorarlo. Es por ello que es importante la innovación en los emprendimientos y empresas actuales. Este es un reporte especial para Univisión Informa. Jocelyn García. Bueno, ahí teníamos nuestra sección del sabías que, pero vamos a continuar con más información acerca de este bonito tema que es asesoría para todos los emprendedores. Así es de que si usted es emprendedor y nos está sintonizando esta noche, le agradecemos su fiel sintonía y a la misma vez que tome nota de todos los consejos que nuestros invitados especiales nos están brindando esta noche, dado que ellos son expertos y más adelante le vamos a estar presentando todas sus redes sociales para que ustedes puedan ir a ver el contenido que ellos gustosamente traen para todos sus amigos televidentes también. Así es de que vamos a continuar con la entrevista. Ya en el primer bloque hemos hablado un poco acerca de todas las herramientas tecnológicas, cómo podemos hacerla funcionar y el uso adecuado que le debemos de dar. Pero vamos a continuar no olvidándonos también de aquellas publicidades tradicionales que en muchas ocasiones podemos decir no, ya pasaron de moda, pero que sin embargo creo que hay una segmentación en la cual todavía pues de esta manera se le puede transmitir el mensaje o la información que queramos brindar. Y hablamos un poco específicamente de lo que es la publicidad de boca a boca. Cuando una persona ha vivido la experiencia y pues qué mejor recomendación que la de nuestros amigos, la de nuestros familiares. Así es de que hablemos un poco acerca de ese tema tan importante. De hecho, cuando uno dice boca a boca o el cara a cara se da muchísimo también en redes. Así es, sí. Alguien compra algo, lo comparte, dice me encantó, me gustó, me fascinó. Esa es la primera publicación que el cliente observa o aquel cliente potencial. Y luego dice quiero probar, quiero ver, me lo están recomendando. Luego aparece alguien en un medio de comunicación porque por eso es importante segmentar. Hay que acordarnos también de los medios que también tienen una fusión muy importante. Probablemente sea alguien de la tercera edad que escuche radio y probablemente alguien mencione sobre un producto o un servicio y da aquella como espinita, aquella corazonada de yo quiero irlo, quiero probar, quiero conocer. Entonces, así se comienza a generar la mejor publicidad o la mejor relación pública que es transmitir el mensaje de la recomendación. Entonces, cuando un cliente queda totalmente satisfecho, por eso siempre hago hincapié, no solamente llega al proceso de venta, compré, me fui, sino que doy un seguimiento. Entonces, al dar ese seguimiento puede ser a través de llamadas, estar pendiente del cliente, se le ofrece algo más, el producto está bien, le gustó, le pareció, si hay alguna devolución también, estar pendiente, si hay algún reparo o cualquier otro detalle. Esto habla muy bien de cada negocio, de cada emprendimiento y posteriormente lo van recomendando, se va haciendo un segmento más amplio. Ok, perfecto. Bueno, ingeniero, también hablemos un poco acerca, en la actualidad, pues ya hablaba la licenciada acerca de también definir por qué medios vamos a transmitir nuestro mensaje y ella mencionaba algo bien clave y es respecto ahora a lo actual y que es uno de los famosos influencers. ¿Cómo podemos detectar que un influencer va a transmitir mi mensaje de la manera efectiva desde su punto de vista? Yo creo que en este momento el influencer, viéndolo desde el punto de vista de redes sociales, como hay influencers en varias líneas, pero la que nos interesa es en el sentido del apoyo al emprendedor o por lo menos un influencer que estratégicamente le pueda servir a un emprendedor a mover sus productos o servicios. ¿Creería de que hay influencers que incluso yo lo he observado en algunos medios que lo utilizan para llamar la atención? Sí. Y de esa forma poder adentrarse en aquel segmento que posiblemente por otros medios no impacta, no llama la atención. Ahí es donde el uso del influencer es como una herramienta vital para algunos emprendedores posiblemente. acordémonos que los emprendedores de alguna forma están haciendo la forma de querer darse a conocer ante un mercado. Entonces, ya el influencer ya lo ocupan mucho como una herramienta estratégica. Así es. Ahora, continuar con más dado que aparte de utilizar las buenas redes sociales pero qué importante también mantener ese buen lazo contra lo que es el emprendedor y el cliente porque, bueno, estábamos ahí viendo a través de sus videos de YouTube y ustedes mencionaban algo muy interesante lo que es la buena atención al cliente. qué tan importante es el hecho de quedar satisfecho y llegar a aquella tienda a aquel emprendimiento y yo digo a lo mejor el producto no me satisfació al 100% pero su carácter su amabilidad me encanta y yo voy nuevamente a ese emprendimiento. De hecho, hay varios parámetros en los cuales se puede medir la satisfacción del cliente. Puede ser a través del producto, el servicio y yo creo que acá el experto en definir cuáles son esos parámetros. Sí, incluso en mi caso yo estoy acreditado en el uso de algunas normativas la más común y tradicional en la empresa es la 9001. la 9001 pero también las otras normas se enfocan mucho a lo que es el enfoque al cliente. Incluso ahora ya no le llaman ni cliente, ahora le llaman partes interesadas o que cubre más. O sea, antes solamente era aquel que recibe el servicio. Cuando yo lo veo como partes interesadas ya veo un poco más allá, ya me interesa mi entorno. ¿Por qué? Porque acordémonos de que desde el momento que usted define un producto o un servicio va con la idea de cubrir las necesidades de lo que espera su entorno. Entonces en ese entorno la satisfacción del cliente es una de las características que no podemos olvidar, no puedo olvidar, o sea, yo no puedo producir en el sentido de que no me debe de importar lo que el cliente espera. Cuando incluso una de las condiciones es el concepto de calidad que ahora se maneja mucho que es algo para mí es un concepto ambiguo en el sentido de que la calidad para mí puede ser muy diferente a lo que espera otra persona. Entonces una de las recomendaciones que se le da a los emprendedores empresarios es que hay que definir requisitos. Esos requisitos son los que me van a dar a mí el enfoque al cliente lo que yo no voy a perder porque es más fácil establecer un ejemplo que puede ser por ejemplo alguien nos puede invitar a nosotros tres a una sopa de gallina posiblemente a usted no le va a parecer o a mí se me va a parecer si yo me enfoco a eso como calidad ya fallamos mejor le establezco a esa sopa de gallina requerimientos que son los que yo puedo medir y darle seguimiento entonces por esa es la línea que se debería abrir Ok, bueno mire que importante esos consejos que nos está brindando el ingeniero y la licenciada en esta noche sin duda alguna que yo me imagino de que ustedes en sus hogares están totalmente satisfechos con esta información que nos han venido a brindar dado que es muy importante nosotros lo hacemos con el objetivo de que todos los emprendedores charatecos puedan tomar notas y si es posible a ellos les sirve en su vida cotidiana pues acá en Canal 29 especialmente en nuestro programa Mi Misión Informa siempre le llevamos esa información que sea oportuna y que también le sirva en lo que es su emprendimiento o comercio vamos a continuar con más de la entrevista y vamos a hablar un poco acerca referente a también la manera en la cual nosotros nos vamos a presentar a la hora de ser emprendedores porque nuestra presentación personal cuenta muchísimo a la hora hasta se dice incluso a la hora de ir a pedir un trabajo entonces qué importante nuestra presentación personal pero también a la hora de emprender qué importante también es la presentación de mi local donde estoy atendiendo a mis clientes de qué manera lo voy a decorar para que sea llamativo y las personas vengan qué colores les voy a poner entonces creo que licenciada háblenos un poco acerca de ese tema muy importante de hecho es parte esencial puede ser a domicilio inclusive pero se tiene que llegar a dónde el cliente si es algo de alimentación tiene que saber todos los aspectos de inocuidad de higiene en cuanto a la presentación personal el cabello el tipo de maquillaje la condición en la que usted va a entregar el producto si el empaque tiene mucho que ver inclusive la marca de su de su emprendimiento debe de ir dentro del empaque aparte de eso si es un establecimiento acá viene también la parte de ingeniería la distribución en planta que es parte también del ingeniero en el cual no puede colocar usted inclusive un baño cerca del área por ejemplo de preparación de los alimentos del cliente entonces hay muchísimos detalles en cuanto a la iluminación también si usted quiere que la gente se acerque ¿por qué? por el olor inclusive hemos asesorado emprendimientos que nos han dicho mire yo tuve que cambiar el establecimiento el baño el baño de damas y con ese pequeño cambio yo logré aumentar mis ventas increíblemente no tiene ninguna relación el producto al servicio que esta persona este emprendedor tiene pero hay que considerar todos esos aspectos de ambientación en cuanto también a la presentación que mencionaba del en todo caso el recurso del capital humano si estamos por ejemplo en una zona de montaña estamos en la playa estamos en cualquier lugar donde estemos que en el caso de Chalatenango tenemos muchísimos lugares atractivos y de hecho creo que voy a hablar de esto al final porque ando alusiva acá un parte de nuestros servicios pero si es necesario es necesario tomar esas recomendaciones porque hay muchos clientes que se lo dicen al al momento de indicarlo en este caso a quien es el responsable probablemente el gerente pero el gerente probablemente no lo traslada al propietario y a veces el cliente dice mire me gustaría que tuvieran por ejemplo más ventilación o esto acá entonces el mismo cliente va dando también las pautas entonces es indispensable que la comunicación sea también en cuanto a los propietarios los encargados el capital humano bueno todos estén en conjunto para poder determinar qué es lo que realmente va a funcionar o qué va a ser en todo caso más efectivo para poder incrementar en este caso las utilidades o las ventas a través de la imagen corporativa de la empresa ok bueno perfecto por eso ingeniero que importante tomar en cuenta ahora las herramientas tecnológicas que nos permiten medir la satisfacción de nuestros clientes sí incluso ahora hay muchas herramientas que acompañan a lo que son redes sociales sí en el sentido de poder medir la satisfacción del cliente yo no puedo estar ofreciendo un servicio si no tengo en cuenta al cliente ok la medición debería de de como buscar eh aquellas como elementos que me pueden decir voy bien voy mal a veces uno de los errores que cometemos en la satisfacción que queremos preguntar cosas que ya sabemos que nos van a decir que estamos bien sí y no es eso el objetivo de la medición de la satisfacción del cliente ok o sea porque la herramienta de sí es para mejorar correcto y a veces a uno incluso como emprendedor yo quiero que la gente diga cosas buenas cosas positivas pero es normal que eso nos va a permitir crecer o sea que alguien me dé una observación puntual donde me digan mire esto puede mejorar o puede abarcar un poco más en esto eso esos elementos por muy pequeño que sea y que no se considera dentro de la medición de satisfacción del cliente entonces al final no lo veo el objetivo ok pero ahí están en las redes sociales ahora ya ya hay este algunos elementos que le he incorporado por ejemplo Facebook tiene sus herramientas sí eh YouTube tiene sus herramientas Twitter Instagram todos tienen sus herramientas donde yo puedo medir de alguna forma hacer consultas hacer preguntas específicas o una lista así de de cuestionamientos que me van a permitir mejorar ok bueno perfecto así es de que si ustedes sus redes sociales y es emprendedor ponga ahí mucho ojo para que pueda estar pendiente de las visualizaciones y de cómo está tan satisfecho su cliente nosotros nos vamos a ir a otra pequeña pausa comercial pero no nos cambie porque ya volvemos con más la espera acabó Omnicón llegó a la zona alta de Chalatenango conéctate a la red sin límite de descarga donde puedes disfrutar de los diferentes beneficios que solo Univision te brinda elige la velocidad que tú deseas y disfruta con toda tu familia de Omnicom tu internet sin límite 5 megas por 30 dólares 10 megas por 35 15 megas por 40 dólares 20 megas por 45 o si quieres más tenemos 25 megas por 50 dólares promoción por tiempo limitado ven y pregunta a nuestros agentes de venta o visítanos en Casa Matriz Chalatenango a un costado de la alcaldía sucursal Concepción Quezaltepeque calle al centro sucursal Amayo a 200 metros del paso desnivel y sucursal La Palma frente al parque contáctanos a nuestro whatsapp 78 70 95 91 o puedes llamarnos al 23 00 56 14 Omnivision Somos Más Que TV restricciones aplican ¿Tienes problemas del estómago? ¿Has llevado tratamiento? y no mejoras pues ya está en Chalatenango clínica de gastroenterología del doctor José Medardo Ramírez donde le brinda los siguientes servicios endoscopía digestiva superior la cual sirve de diagnóstico y con toma de biopsia al instante colonoscopías para observar todo el colon en su interior y consulta especializada en enfermedades del esófago estómago colon e hígado le atiende de lunes a viernes de 7 de la mañana a 4 de la tarde y sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía estamos ubicados en calle San Martín al costado sur de la alcaldía de Chalatenango frente al parque para más información visítenos o haga su cita a los teléfonos 23 25 47 86 y el 72 91 07 73 le atenderá el doctor José Medardo Ramírez especialista en gastroenterología y hepatología con posgrado en Cuba porque su salud lo merece arte dental en Chalatenango diseñando sonrisas perfectas le ofrece rellenos limpiezas con ultrasonido endodoncias en una sola cita ortodoncia puente de porcelana implantes dentales atención a mujeres embarazadas y a pacientes sistémicamente comprometidos y además atención a niños con el doctor Carlos Caballero Corado máster en alta estética dental y un equipo especializado visítanos en segunda calle poniente barrio el centro en Chalatenango contigo a sala de te juanita de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde y sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía arte dental en Chalatenango diseñando sonrisas perfectas en la red de cooperativas fedecases creemos en metas como las de Roxana que deseaba ver a su hija graduarse y juntos cooperamos para hacerlo realidad tenemos soluciones para cada proyecto que te propongas cuentas de ahorro líneas de créditos y remesas familiares pago de servicios y seguros para todos asóciate con los que creen en ti red de cooperativas fedecases ser dueño es lo tuyo en cooperativa acá y comac creemos en ti asóciate con nosotros pbx 2393 9400 bueno nosotros continuamos con más información en nuestro programa de omnivisión informa y agradecemos su fiel sintonía saludos especiales a todos los que nos están viendo a través de nuestras redes sociales y a través también de la pantalla de canal 29 vamos a continuar con parte de la entrevista con nuestros invitados especiales y vamos a abordar de manera personal a lo mejor la percepción que se tiene de los actuales emprendimientos de manera general en el departamento de Chalatenango y cuál podría ser la proyección que se tiene a largo plazo cómo se podían ver estos emprendimientos y hacen uso de todas las herramientas que nosotros anteriormente hemos mencionado de hecho es bien importante dentro de uno de los apoyos que nosotros damos que es de los negocios de éxito también entrevistas que hacemos con ellos que cada vez más se va comprendiendo que deben de generar alianzas estratégicas es decir el apoyo que se da entre emprendedores probablemente hay emprendedores que tienen productos o servicios parecidos pero no iguales entonces comienzan ellos a comprender y a entender quiénes son realmente sus clientes o cómo pueden complementar los productos y los servicios entonces dentro de las preguntas que nosotros también formulamos hacen un pequeño plan un pequeño ejercicio en donde cómo se ve a corto mediano y largo plazo entonces van definiendo ellos a probablemente un año dos años o hasta cinco años algunos ya pretenden implementar servicios demográficos o geográficos inclusive aumentar la cantidad de productos o aumentar los horarios extender horarios probablemente otros dicen ya estamos identificando algunos negocios físicos porque la gente pregunta dónde puedo ir a comer inclusive entonces ya ellos van entendiendo que formular alianzas estratégicas y tener un plan en donde bueno el ingeniero hace mucho hincapié en la parte de los indicadores las metas es algo muy importante para algunos probablemente puede ser es muy tedioso es difícil es complejo pero nosotros buscamos la manera y la alternativa de hacerlo tan fácil metódico práctico para que se pueda entender realmente hasta dónde quiere llegar el emprendedor y eso va a depender muchísimo de las expectativas de la misión y la visión que ellos tengan siempre y cuando haciendo un análisis de variables externas variables internas cuáles son sus fortalezas identificar las debilidades para disminuirlas y poder ir superando cada vez cualquier otro tipo de dificultad pero sin embargo la parte pues de las métricas los tiempos ellos van focalizando qué es lo que realmente quieren ok bueno ingeniero ante eso que ya nos menciona la licenciada coméntenos y pues a lo mejor de manera de consejo la importancia que tiene el hecho de poder plasmar las estrategias idóneas para poder cumplir los objetivos de manera específica como nosotros en muchas ocasiones lo queremos y a veces decimos pues no no lo quiero hacer porque a lo mejor no me sale en el tiempo que yo lo dije que yo lo quería pero que sin embargo es un proceso y que el hecho de formular los indicadores las estrategias de la mejor manera pues lo van a llevar al éxito pero también sobre todo con perseverancia sí creo que una de las cuestiones por ejemplo que yo trato de enfocar mucho es la medición ok no estamos acostumbrados a medir sí no no posiblemente como decía la licenciada Melvi uno de los detalles quizás más fuerte es que no medimos porque a veces creemos que es complicado exacto y ahora no ahora hay herramientas incluso el uso de excel ya hay como algunos elementos que me permiten a mí hacer mediciones bien específicas pero lo primordial es definir indicadores o sea creo que uno de los de las condiciones que debemos de tener dentro de la planeación es definir indicadores ¿por qué? porque yo puedo llenarme de un montón de objetivos y al final esos objetivos en el tiempo se van perdiendo o voy a poder identificarme que no los voy a poder cumplir mientras que al tener indicadores puedo decir voy muy bajo voy bien entonces tomar las acciones a tiempo porque a veces el problema es que queremos tomar acciones ya cuando ya no se puede hacer nada entonces dentro de la planeación y la medición de los indicadores independientemente de la herramienta que se ocupe facilita obtener resultados de una manera más productiva ok bueno mire que interesante y es que en muchas ocasiones nosotros como ya bien usted lo decía licenciada le tenemos pánico a los números no queremos hacer cuentas no queremos perder de hecho lo primordial pero que sin embargo es importante tomar a bien todo este tipo de vistas que podamos tener a través de las redes sociales que tanta aceptación estoy teniendo con el mismo fin pues de poder ir mejorando cada día y que esos indicadores se puedan cumplir y que sean totalmente altos ahora nos vamos a pasar un poco a hablar precisamente de HP asesoría empresarial PH perdón asesoría empresarial y educativa que ya está a través de las diferentes redes sociales para que todos nuestros amigos televidentes puedan ir a buscarnos así de que coméntenos desde dónde nace esta idea algunos de las proyecciones o proyectos que se tienen también bueno la idea nace de hecho por la parte pues a la situación que estamos viviendo pues a nivel mundial de migrar a que nuestro conocimiento ya no solamente fuera in situ en campo que es lo que estábamos acostumbrados entonces nos vamos a la parte digital a invertir en la parte digital pero con un contenido en youtube muy focalizado en el área del conocimiento que nosotros poseemos entonces transmitir todo el conocimiento el aprendizaje todo aquello que nosotros conocemos pero que sea de utilidad porque hay algo bien específico en el canal de nosotros todo nuestro contenido es de utilidad para los emprendedores pequeños micros empresas inclusive para los estudiantes que tienen diferentes líneas de aprendizaje en el área de economía de mercadeo bueno hay también contenido educativo para estudiantes que están en cierto nivel en cuanto a la parte de la matemática la física que es el área que domina el ingeniero y también pues poco a poco fuimos agregando otros segmentos porque cada uno tiene especializaciones diferentes en mi caso pues también en la parte turística el asesoramiento de empresas del sector turismo de cómo generar los servicios turísticos gastronomía alojamiento bueno toda la gama que compete al área y poco a poco pues hemos ido generando cierto contenido de hecho ya estamos a un año de tener el canal lo cual pues hemos generado mucho incentivo para muchísimos emprendedores aquellos que inclusive dentro de nuestros segmentos hacemos promoción a los emprendedores es completamente gratuito realmente no hay por parte de nosotros hasta el momento esa parte de las entrevistas a los emprendedores esos negocios de éxito y los casos que nosotros y que agradecemos muchísimo a cada uno pues de los que se suscriben a cada persona que lo comparten de hecho porque es para nosotros satisfactorio saber que algo de lo que nosotros estamos proporcionando llega a muchísimas más personas no solamente acá en el departamento de Chalatenango sino que a nivel nacional que inclusive tenemos gente que nos sigue en el otro lado del mundo decimos pero sí realmente es un contenido muy especial y que pues muy contentos nosotros de poder compartir todo ese conocimiento realmente ok bueno y ahí está la importancia que teníamos de las redes sociales de que se puede brindar la información hasta el otro lado del mundo como decíamos bueno ingeniero coméntenos acerca de las redes sociales cómo los pueden buscar para que todas las personas que nos están sintonizando esta noche puedan ir rápidamente ahí a buscar su canal de YouTube y puedan ir a suscribirse también si nosotros estamos en Instagram en Facebook en Twitter en YouTube e incluso en LinkedIn ok todos estamos con el mismo nombre que es TH Asesoría Empresarial ese es el nombre con el que nos pueden buscar ok e incluso ya que estamos hablando de este tema somos un canal pionero en este sentido por lo menos a nivel del país ok porque aquí hay muchas temáticas pero no en la línea que nosotros hemos ido incluso es una apuesta que nosotros hemos hecho que posiblemente no es tan como popular pero ya mucha gente que está en la parte empresarial si ya le está dando un poco el valor cuando ven que facilitamos algunas cosas que posiblemente cuánto valdrá contratar una asesoría y con nosotros pues le damos de forma gratuita ahora nosotros tenemos también los servicios profesionales aparte de eso pero esto lo hacemos como un incentivo para que las empresas vean de que las cosas se pueden hacer de una manera sencilla y ahora con el uso de las redes sociales pues dan un poco más ok perfecto bueno y ustedes también ahí en su canal ya tienen definido algún público dado que no para todos ese tema sino que a lo mejor para todos los que les apasiona el mundo de los negocios el mundo de los emprendimientos así de que es por ello de que nosotros hemos decidido llevarle toda esta información hasta sus hogares licenciada una invitación más a todas las personas para que los puedan ir a seguir a sus redes sociales y todos los proyectos que ustedes tienen a corto a largo y a futuro coméntenos bueno agradecemos siempre la suscripción nosotros lo mencionamos en cada una de nuestras sesiones le llamamos nosotros sesiones virtuales o masterclass inclusive tutorías proporcionamos resoluciones de casos entonces en cada segmento también por ejemplo tenemos el segmento de vagando con PH que es algo que a mí me apasiona muchísimo en la parte de turismo que no solamente se da a conocer el lugar sino que también la historia la trayectoria de cada uno de los destinos esto lo hacemos a nivel nacional y de hecho nuestras proyecciones vamos a proporcionar pues también talleres virtuales para que aquellos que quieran especializar un poco más el conocimiento generar un modelo de negocios diferente hay un modelo que se llama canvas de hecho en donde usted focaliza lo que realmente quiere para su negocio que reingeniería va a ser entonces estamos trabajando también en esos talleres virtuales para que pues también de sea una inversión accesible en ningún momento nosotros vemos como un costo el conocimiento ni la parte de la asesoría sino que lo vemos como una inversión porque focalizamos como decía al principio todo esto es gratuito el diagnóstico es completamente gratuito pero si alguien desea algo más especializado la receta mágica por decirlo así puede contactarnos en nuestras redes inclusive podemos proporcionar nuestros contactos personales también de nuestro canal para que puedan también comunicarse y nosotros llegar in situ verificar cuáles son aquellos tipos de necesidades que tienen algunos emprendimientos algunas empresas y con todo gusto nosotros vamos y asesoramos brindamos todo el diagnóstico la implementación y bueno inclusive un seguimiento ok bueno ahí está la invitación por parte de la licenciada y como bien sabemos todos los emprendimientos tienen necesidades diferentes así es de que ustedes pueden acercarse a las plataformas digitales de ellos que con mucho gusto les van a estar brindando toda la información necesaria ya que lo hacen con la mejor profesionalidad acá en el departamento de Chalatenango ya lo decían también a nivel nacional ingeniero licenciada algo más que agregar para nuestros amigos televidentes bueno de nuestra parte pues muchas gracias al canal 29 por la invitación y yo pienso que este tipo de temas es bueno porque apoya el desarrollo local una forma para que crezcamos y que ayudemos a que Chalate salga adelante mejore su calidad de vida mejore su economía es mediante este tipo de temas entonces aquí estamos promoviendo no solamente nosotros como canal sino que todo aquel emprendedor de verdad vea estas herramientas como algo de utilidad licenciada algo más que agregan bueno que se suscriban al canal de PH asesoría y que desde luego si ustedes desean un contenido en particular un tema un emprendedor decide vengan a mi negocio yo necesito algún tipo de asesoría o promoción de mi negocio pues nosotros estamos muy dispuestos ahí agendamos nos ponemos de acuerdo y con todo gusto nosotros vamos o cualquier tema en específico también estamos dispuestos a proporcionar cualquier tipo de asesoría ok perfecto ahí está la invitación y nosotros agradecemos infinitamente que nos hayan estado acompañando esta noche para llevar la información a nuestros amigos televidentes de esta manera hemos llegado a nosotros al final de nuestro programa esperando de que haya sido grato para todos ustedes y puedan haber anotado todos los consejos y tips que acá se les brindó con los expertos para que puedan ponerlo en práctica en su emprendimiento y no se le olvide vaya a seguir a PH asesoría empresarial y educativa en sus redes sociales específicamente en la plataforma de YouTube nos vemos en una próxima emisión buenas noches y bendiciones gracias ¡Gracias!